Muy buenas, comenzamos, comenzamos, a ver como queda, esto va a quedar por aprovechar un poquito de tiempo y no perder tantos minutos, cuando está uno corriendo que al final, oye, al final no, ni puedes correr bien, ni nada, entonces bueno, aquí luego probablemente un poco grabando la sesión de hoy, que es una sesión muy flojita, bueno, vamos a comentar un poquillo ideas, un poco el tema este de hacer los videos así, 20 minutos, 20 minutos, que en realidad pues, vamos a darle vueltas al tema, y bueno, en este caso hoy vamos a hablar de perderle el miedo, sobre todo perderle el miedo, estamos en caravana, perderle el miedo al tema de semana pre-carrera o semana post-carrera, que está todo el mundo siempre, yo lo veo, vamos, o sea, o acabas de hacer una carrera y hay que parar el seco, el seco, no, ni hay que parar el seco después de hacer una carrera, ni hay que ir super flojo, super flojo, super la semana antes de una carrera, porque, ahora lo explico y es muy sencillo, si tú te has pegado ahí, te has roto los cuernos, como se suele decir, te has roto los cuernos, entrenando ahí como un, matándote ahí de entrenar, ¿vale? y has estado sacando, bueno, una cantidad de kilómetros, una cantidad de pibes, una intensidad, le has metido caña, te has esforzado, vale, a lo mejor has estado incluso en lesión, en fin, que tú la has pasado, pues, durillas, ¿no? le hemos pasado durillas para conseguir un nivel que tenemos, ¿vale? para prepararnos precisamente para esa carrera, tú estás preparando una ultra, una maratón, una media maratón, lo que sea, ¿vale? de montaña hablamos entero, y tú te has estado forzando realmente, te has estado dándole caña, ¿vale? y llega el día, la semana de la carrera o dos semanas antes, y aflojas, y aflojas, entonces hay que ver por qué aflojas, o sea, hay dos maneras de verlo, y entonces hay que ver, o sea, si tú, por ejemplo, has estado metiéndole, imagínate que no has podido entrenar, imagínate que no has podido entrenar mucho, has estado lesionado, lo que sea, has entrenado muy flojito, y haces un esfuerzo sobrehumano para entrenar en el último mes, por ejemplo, ¿vale? y estás pasándote de kilómetros y de ese nivel, digamos, y de sesiones, y vas con dolores, estás entrenando con dolores, porque estás entrenando, digamos, fuera de tu tiempo, fuera de lo que te debería haber tocado ir entrenando suavemente con la inclinación correspondiente, con la progresión correspondiente cada semana, entonces sí que está justificado en que tú dos semanas antes, más o menos, aflojas, bajes el pie del acelerador, aflojas el pistón, ahí sí que está justificado porque realmente estabas entrenando fuera de tu nivel, estabas entrenando con mucho ahí, sufriendo, te acabas, tirada ahí, que te costaba, ¿me entiendes? o sea, pasando las putas, entonces, ahí sí que está justificado que tú dos semanas antes de una carrera, vuelvas, digamos, a tu naturalidad de los entrenos, llevados, digamos, con cierta comodidad, no que este sea un nivel de sobreesfuerzo, tanto sea de piernas, como sea de articulaciones, como sea de corte, entonces ahí sí que está justificado que tú aflojas dos semanas antes de una carrera, porque te pilla afuera, que ya no llegas a la carrera preparado, ¿no? entiendes, ya que no te ha dado tiempo de entrenar, por lo que sea, lesión sobre todo, y vale, y entonces la has metido caña, entonces sí, bueno, pues un poco antes, como me he pasado, imagínate que tu kilometraje semanal vamos a poner 50 kilómetros semanal, ¿vale? y tú has estado esa semana entrenando 70 por intentar llegar a la carrera porque otras semanas anteriores no has podido hacer 20 o 30 porque estabas lesionado, por ejemplo, mil cosas, pues entonces sí que está justificado que tú, si tu nivel normal de entreno de una cosa que tú llevas de carga semanal normal es 50 y mil positivo, ¿vale? o mil positivo, lo que sea, sí que está justificado que si tú esas semanas, ese último mes, las tres semanas antes de la carrera, por ejemplo, estabas entrenando 70 semanales pero no es tu carga normal habitual que tú llevas bien, entonces sí que está justificado que tú bajes otra vez a 50 semanales, ¿vale? o 45 semanales cuando ya se acerca la carrera porque volverás a estar nivelado de articulaciones, de las piernas un poco más descansadas, todo un poco más normal, tú has saturado, ¿vale? más pasado, ¿vale? queda dicho eso, entonces sí que es normal que tú vuelvas a ponerte en tu nivel, ¿vale? de entreno, las dos semanas antes, pero si tú estás entrenando, si tú estás entrenando, eh, no te puedo estar pidiendo eso porque estaba poniendo la conducción, no se puede ni tocar ni nada, yo no toco cámara, la he puesto hace un rato y cuando me apareció, pues, tengo grabar y cuando llegue al sitio ya lo haré y luego ya haremos las tomas, pues, si tú por ejemplo has ido bien, has ido regulado, has ido interpretando proporcionalmente cada semana la carga del nivel de intensidad, o sea, todo lo que tengas que hacer en cada uno de los dos semanas y te ha ido todo correcto, no viene en una acción, has entrenado, imaginemos que tu carga, volvemos a lo mismo, tu carga normal son 50 semanales y estaba entrenando 50 semanales, bien, todo correcto, para qué vas a bajar a 40 o 45 semanales, es decir, es un poco la idea para que me entendáis la idea, para qué vas a bajarlo si tú los llevas bien los 50 semanales, si tú manejas bien 50 semanales y lo mismo si yo, para qué, caray, no sé, claro, así suave, para qué caray tú vas a bajar ese kilometraje semanal, ¿vale? las dos o tres últimas semanas, para qué, para nada, ¿vale? o sea, tú tienes que seguir normal, y cuando llegue la semana de la carrera, tú tienes que, en principio, tienes que tener unos entrenos que ya sepas que son normales, que puedes asumir, me refiero, tú haces una encuesta, o haces una encuesta, que hago un 10K explosivo, le da falta, pues lo hago el 10K explosivo, igual le da falta, pero sí que tienes que tener en cuenta que si la carrera es el sábado, que son las carreras más fuertes, las que son ultra, que tú hagas presión maratón, no, versión trail, te la harán, te la pondrá un sábado, porque existe la versión ultra, y para que la gente pueda pasar la noche del sábado, corriendo, las empiezan el sábado, ¿vale? o el viernes, por la noche. Entonces, bueno, entonces, tú tienes que parar el miércoles, si tu carrera es el sábado, si tu carrera es el sábado, pero haz serie de puestas, haz serie de puestas, no haga un rodajito suave, un rodajito, no, 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 haz serie de puestas, se le toca, ¿vale? porque tienes hasta el sábado, ¿vale? porque si tu nivel realmente está correcto, si tú has sido correcto, nivelado, tú tienes que, tus piernas recuperan suficiente esa serie de puestas porque la haces cada semana. Si tú me dirás que nunca hago serie de puestas y esa semana se me ocurre hacer serie de puestas, entonces diré, no, lo hagas porque no vas a recuperarte, pero si tú, cada semana, tú estás haciendo menos martes serie de puestas, ¿vale? Pues tú tienes que poder hacer el martes serie de puestas y el sábado carrera, sin ningún problema, ¿vale? ¿me entendéis? Pero siempre, eso sí, si tú haces serie de puestas y ocupas 8 kilómetros para hacer toda la serie de puestas, para todo el trabajo de puestas, 8 kilómetros, no me hagas 12, hazme 8, ¿me entendéis? Eso sí que tienes que tenerlo claro, ¿vale? Y ya está, ¿ah? Y en miércoles, pues si por ejemplo te tocaba una tirada de, yo qué sé, vamos a poner de asfalto o un rodaje de montaña o lo que sea, lo puedes hacer, eso sí, Vigilad hacerlo con una intensidad que tú sabes que manejas y con una velocidad que tú sabes que manejas y no te va a dejar dolorido o resentir a las piernas para los próximos días que tienes que descansar, ¿no? Para la carrera, eso sí, no te va a tener en cuenta. Pero que vamos, el principio es normalidad absoluta hasta el miércoles, porque la carrera es el sábado, ¿vale? Luego, el jueves te haces un descanso total, total. Que puedes hacer algo, sí, puedes hacer un poco de pesa de la parte superior, puedes hacer, yo no haría casi ni bicicleta, si la haces, la haces en plan de recuperar muy suave o rodillo o elíptica, pero en plan de recuperar muy suave, yo casi creo que no vale tampoco ni la pena, es mejor darse como un día de homenaje totalmente para el cual, eso sí, lo estoy contando en carrera el sábado, ¿vale? Y el viernes te haces una pequeña activación para que luego, cuando el sábado tú vas a meterle a full al cuerpo, en la carrera, no el cuerpo no esté de haber estado el jueves y el viernes parado totalmente. Eso sí que hay que hacerlo, una pequeña activación, puede ser andar rápido, puede ser andar rápido, depende del nivel de cada persona, ¿vale? Puede ser un paseo muy sencillo, si es un nivel más bajito, si es un paseo un poco más rápido, si es un nivel más alto, un trote suave, si es un nivel más alto, es que depende del nivel de la persona, te admitirá como un, como un nada, como que no le va a costar nada hacerlo, simplemente se va a mover y no le va a dejar un rastro de cansancio, depende del nivel de la persona. Entonces, te digo, depende del nivel, tu activación será más fuerte, pero lo que quiero que tiene como claro es que el miércoles y el martes, si se va a descansar de tira larga, por eso ya no lo digo, pero si por ejemplo tú haces tira larga los sábados y el lunes te toca entrenar, entonces el lunes, el martes, el miércoles, hasta ahí, tú entrenas correctamente, normal, como siempre, como siempre. Y ahora explico por qué. Repito, si la carrera es el sábado, descansó jueves, total, viernes, activación. ¿Vale? Sábado en carrera. ¿Vale? Que la carrera es el domingo. ¿Vale? Entonces tienes que coger y entrenar normal hasta el jueves. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si no estamos dejando tres días para el jueves. Ahora explicaré todo esto de domingo. Entonces tú quieres entrenar hasta el jueves, hoy en un rápido carrer, 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 hoy en un rápido carrer. No lo vamos a hacer fuerte, pero vamos a entrenar. ¿Vale? Entonces, jueves entrenar, viernes, descanso total. Y se habla donde pasa. ¿Vale? ¿De dónde viene toda esta idea? ¿De dónde viene todo esto? ¿Por qué? Porque muchas veces, si ves que nos está ocurrando, le has metido caña y luego en la última semana, te quedas parado y has perdido nivel. ¿Y pierdes nivel realmente? No es que lo pierdas, sino que lo tienes como apagado. A ver, pues en tu nivel no lo vas a perder. Está claro, si tú eres capaz de hacer el jueves, tú vas a intentar hacer la carrera, tal, no lo pierdes. Pero sí que el día que tú vayas, si te has tirado cuatro o cinco días, te puedo decir que cuatro o cinco días, cuando tú vayas ese día a hacer esa carrera, no vas a ir al cien por cien. ¿Vale? ¿Por qué has perdido practicar? El cuerpo necesita estar todo el día practicando lo que tú le vas a exigir. Todo el día, me refiero a todos los días, ¿no? Sí, estamos en caravana otra vez. Entonces, si tú te metes cuatro días parado o cinco días, como a mí me decían al principio, y claro, yo como era nuevo, pues claro, si te dice uno que corre más distancia que tú, ¿vale? Te dice, no, 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 entrenas el domingo, y hasta el domingo siguiente, en la carrera, no corres, no haces nada. Y dice, bueno, pues si me lo dices, bueno, así voy más descansado. Bueno, pues yo lo decía así, pero no, no, no. Porque realmente el cuerpo no te va a rendir al cien por cien tu nivel. Si tú tienes un nivel para hacer, ¿cómo lo explicaríamos? Si tú eres capaz de hacer una maratón en tanto tiempo, ¿vale? Entrenando normal, ¿vale? Entrenando a tu ritmo normal, semanas, todo progresivo, todo normal, y tú tienes tu tiempo en maratón que saldría. En el momento de una maratón da falta, ¿ok? Se verá más fácil. Imagínate que son tres horas y media, ¿vale? Pues, y tú, te tiras una semana parado, cuando tú vayas a hacer las tres horas y media de maratón no te va a salir. Porque has estado desampulado a tomar. Ya, son cinco, seis días parados, ¿vale? Entonces, ahí está el tema de que no perdamos nivel por la tontería de estar muchos días antes parado. Hay que estar lo necesario. ¿Hay que aflojar lo de tren? Sí. Hay que hacerlo un poquito, no hay que pasarse. ¿Vale? Pero, con la cabeza puesta de que el parar mucho te quita nivel. ¿Vale? Ya está. No me enrollo más. Pues, ya si no sale un vídeo muy largo. Seguimos conduciendo. Pero que eso, que simplemente... Que no todo lo precioso que tenemos ganado de nivel y de aguante de kilómetros, de velocidad y todo, no lo es precio. No está. No está. Hay que estar lo justo. Lo justo. Que tú no eres una persona que recuperas muy bien. Pues, no te digo. Bueno, pues mira, porque hace tres días, si quieres, antes, prepárate tres días antes de correr y haz activos, ¿no? Un poquito de andar, un poquito de trotar muy suave y algo así. Porque eres una persona que te cuesta mucho recuperarte de los entrenos. Vamos a poner. Bueno, lo que te digo. Pero si tú vas a un nivel normal, tu entreno normal, tu carga normal, semana y tú lo llevas todo asimilado de tiempo, de un año, dos años, tres años, cuatro años entrenando, que vas con tu cuerpo, una persona que va a tener una persona, ¿vale? Tu cuerpo tiene que ser capaz de sobrar, de recuperarse en esos días que tú, ¿vale? Bueno, no me enrollo más, que si os lo pide, no lo pide hasta luego. Gracias. Gracias.